Mis amigos de Welty Realty, hoy es lunes 6 de marzo del 2023 y me encuentro entre Davenport y Kissimmee en una comunidad excelentísimamente ubicada, pegadita a la Ronald Riga, cerca de Reunion, cerca de Champions Gate que está ofreciendo esta casa que está en construcción, esta casa que está a mi espalda y que vamos a recorrer esta casa la están vendiendo con un interés súper súper bajo para lo que tenemos actualmente en el mercado el interés para el día de hoy para un préstamo FHA está alrededor del 6,4% adicionalmente para un préstamo convencional estaremos hablando de casi 7% señores pero esta casa la está vendiendo el builder con el que trabajo con una tasa de interés para un préstamo FHA de 4.75%, escúchese bien, 4.75% y para un préstamo convencional de 4.99% esta es la casa que les acabo de comentar, está en construcción, es una casa de 4 habitaciones y de 2 baños que tiene interés preferencial actualmente para esta casa de 4.75% para los préstamos FHA y 4.99% si la compra con un préstamo convencional esto sería un ahorro gigantesco para usted y para su familia aquí vemos una de las habitaciones, el baño que está en construcción se las muestro así porque la casa acaba de salir al mercado y me la ofrecieron antes de que la terminaran por eso es que quiero que las personas que están interesadas están buscando una casa de 4 habitaciones y 2 baños con interés preferencial se comuniquen con nosotros a Welty Reality aquí van a ver las personas que están trabajando, están terminando la cocina hay ruido, lamentándolo mucho quiero mostrárselas así porque es la mejor manera en que usted pueda hacer uno de los mejores negocios vean los gabinetes, son gabinetes modernos, grises y vamos a entrar a la habitación máster recordándoles que esta casa está en construcción esta casa no está lista pero la están vendiendo con un interés preferencial para los préstamos FHA de 4.75% y para convencional de 4.99% aunque no se va a apreciar muy bien este sería el walk-in closet y quiero que vean lo espacioso que es estamos en la parte de atrás de la casa que les acabo de mostrar una casa que está en construcción que está entre Davenport y Kissimmee pegadito a la Ronald Reagan y que tiene excelente precio el precio de esta casa está alrededor de los 400 mil dólares adicionalmente la están vendiendo con un interés preferencial de 4.75% para los préstamos FHA y 4.99% si la compra con un préstamo convencional quiero que vean que la casa lo pueden ver en la parte de atrás tiene espacio suficiente para construir una piscina si usted quiere más información acerca de esta casa que acaba de salir al mercado de 4 habitaciones y de 2 baños llámenos a Guelty Realty al 321-977-2024 y dígale si al sueño americano porque si se puede